hola a todos bienvenidos una vez más a este su canal al estilo de carmen el vídeo de hoy será fricassé de pollo o pollo guisado en olla de cocción lenta gracias por darle play a este vídeo los dejo con el vídeo comienzo a limpiar mi pollo en este caso estoy usando cadera le saco un poco de grasa no se la sacó toda pero si la mayoría ya una vez le haya sacado la grasa cojo naranja agria y las lavo si no tiene naranja agria pueden usar limón o vinagre pero a mí me gusta lavar las carnes con naranja agria ya que tenga mi pollo limpio pico cebolla y pimiento de colores no 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 Le añado ajo molido Este ajo que le estoy echando se ve verde Porque yo cojo el ajo más cilantro y lo muelo Me gusta moler el ajo con cilantro Ese sabor es incomparable Le eché caldo de pollo en polvo Le he hecho cebolla en polvo Ajo en polvo Orégano Le he hecho sazón con achiote para dar color Salsa de tomate Le añado recau o culantro Si no tienen le pueden añadir cilantro Le añado sofrito Este sofrito yo tengo un video de como yo lo hago Esta así duro porque yo lo congelo Como hago muchas cantidades Lo congelo para que no se me dañe Pero tengo un video de como hacerlo Y por último le añado agua Papas y vino Vino de cocina Pero en realidad lo pueden le añadir zanahoria Lo que ustedes quieran Yo le doy la base Y ustedes son dueños de su receta Ustedes pongan su mente a la imaginación Ustedes le añaden lo que ustedes quieran ¡Gracias! ¡Gracias! Ya que tengamos todos los ingredientes Ponemos la olla en 4 horas o 8 horas Como ustedes quieran Esta idea es súper buena Para personas que trabajan Pueden dejar la carne cocinando Y no tienen que preocuparse En cuando lleguen de trabajar a cocinar Gracias por ver este video Nos vemos en un próximo ¡Bye!